Los fundadores de las grandes empresas como Google, YouTube o Android son informáticos. Por eso el programa Jóvenes con Futuro, fundado por el emprendedor Bernardo Hernández, busca cantera en la UPV. Venimos a motivar a que los alumnos de la Politécnica tengan la ambición de pensar que pueden solucionar grandes problemas en el mundo con la ventaja competitiva que tienen de los conocimientos técnicos que están adquiriendo aquí. Con la colaboración de la Fundación Rafael del Pino, el fundador de Ferrovial, Jóvenes con Futuro ofrece un programa de seis meses de prácticas con beca en una startup de Silicon Valley o de Nueva York. Un presupuesto de 5.000 euros que deberán devolverse cuando la persona becada consigue ingresos. Buscan estudiantes de último año recién graduados de Ingeniería Informática con experiencia en desarrollo de plataformas móviles, entre otros requisitos. Sobre todo ser ambicioso y estar motivado en querer hacer cosas grandes y querer cambiar el mundo. Eso es lo más importante. Y luego pues haber empezado a demostrarlo con un buen expediente, con buenos conocimientos técnicos, saber programar bien, hablar algo de inglés con fluidez. Tener espíritu emprendedor. Ha presentado todos los detalles del programa Jóvenes con Futuro en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo creo que es una de las universidades más competitivas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los técnicos informáticos que salen de estas escuelas y facultades yo creo que han probado su valor. Entonces yo creo que es una cantera donde no podríamos faltar. Bernardo Hernández participa personalmente en el progreso de selección y el 80% de los jóvenes que han conseguido estas prácticas siguen trabajando en una empresa de Silicon Valley o han montado su propio negocio. ¿Qué es lo que se ha hecho en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se ha hecho en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se ha hecho en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se ha hecho en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se ha hecho en Estados Unidos? ¡Gracias!